Ate Noticias El pasado jueves, Ate marchó junto a organismos de derechos humanos contra los fallos de las causas Storni y Pocho Leprati, Jorge Hoffman, manifestó al respecto. Bueno, resulta inconcebible que después de casi 10 años exista un fallo donde absuelva a los encubridores del crimen de Pocho Leprati. Un fallo de esta característica pierde absoluta credibilidad en la opinión pública y sin ninguna duda es una cuestión pendiente de la democracia. La democracia significa gobierno de los ciudadanos, no gobierno de las corporaciones. Y una de las cosas que seguramente tenemos que repensar en la Nación, en la Argentina y en la provincia es cómo generar una justicia distinta, una justicia que trabaje con mayor celeridad, una justicia que nos dé certeza. En la medida que no haya certeza de los fallos judiciales, hay una justicia sospechada. Por eso yo creo que es una deuda de la democracia argentina, así como Néstor Kirchner empezó cambiando la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es una corte impecable, toda la justicia argentina debería seguir ese camino en cuanto a la calidad, a la transparencia y a la certeza que nos debe dar la justicia. Contratados. El Poder Ejecutivo remitió a la legislatura a los listados de trabajadores en condiciones de pasar a planta permanente. Marcelo Delfor expresó. Hemos sido notificados por el Poder Ejecutivo que días atrás se remitieron los listados de los trabajadores contratados en condiciones de pasar a planta permanente. Dicho listado tiene un corte al 31 de mayo del 2010, es decir, todos aquellos trabajadores contratados al 31 de mayo del 2010 que continúan fueron remitidos al Poder Legislativo tal como lo habían exigido los diputados. Desde ATE hemos declarado el Estado de Asamblea Permanente en aquella oportunidad y exigiremos ahora, tal como asumió el compromiso los legisladores, que después del 22 de mayo puedan dar tratamiento y aprobar la ley que crea los cargos necesarios para cumplimentar el definitivo pase a planta permanente de todos los contratados de la provincia. ATENOTICIOS ATENOTICIOS